En lo que va del año han sido 18 las unidades del transporte público que han sido retiradas del servicio a raíz de una serie de incumplimientos que las autoridades del gobierno del estado consideran necesarias para continuar circulando y con ello en efecto promover una mejora en la calidad del transporte para la zona metropolitana. No podemos de pronto pensar en que de la noche a la mañana se puede arreglar este asunto, no. Es un asunto de conciencia, es un asunto de voluntades y es un asunto de autoridad. Nosotros como autoridad estamos haciendo las revisiones correspondientes, pero siendo flexibles para que el concesionario saque de la circulación la unidad cuando así lo amerite y vuelva a entrar a la circulación en cuanto los desperfectos que se hayan encontrado, se hayan arreglado. Ese es el gran tema. Un promedio de 18 o 20 unidades se han salido de circulación momentáneamente y evidentemente se han permitido que vuelvan a entrar a la circulación una vez que hayan sido reparados los daños, pero vuelvo a repetirte que nos hemos encontrado vidrios polarizados, que no traen el botón, que el piso trae perforaciones, orificios de tal manera que se ve del piso del camión se ve hacia la cinta asfáltica y evidentemente los sillones sueltos. Las autoridades refirieron que cada unidad que no cumpla con la totalidad de requisitos se le otorga un plazo para poder resarcir estas faltas y volver nuevamente a la circulación. Ya hemos revisado las rutas todas y evidentemente en unas más que en otras, pero es claro pues que ha sido grave el asunto, te puedo decir la ruta 5, la ruta 2, la ruta 4, etcétera. Son las que mayor incidencia tienen, pero hay camiones también de la ruta 14 que uno no pensaría que no tuvieran esa situación y sin embargo han presentado algunas fallas. El tema pues es cómo hacemos para que sumemos voluntad y esfuerzos, tanto concesionarios y autoridad para prestar un mejor servicio en beneficio de los usuarios. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.